Esta es para que digas el programa. Dedicada para darle palullazo. Para darle palullazo. ¿Cómo está Rosada? Para su amigo el novelero. Te encantan las novelas. Te encantan las novelas. Para esta. La acción de la vilar. Lucho, te escucho. ¿Qué le gusta este año? ¿Venimos a que vayas? Sí, 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 sí. Está bueno. Así, así, dile. ¿Qué le gusta este año? No se ve bien. Dedicada para la primera. O yufi. Buenísimo. 46 con 12 en 3. 700. Para cuál? 7. Más 100, 52. Eso creo que eso. No se veía. Porque lo que no se veía. No se veía. Por favor. Baby. I ó.